Hola, hola, buenos días. El día de hoy estamos al lunes. Hoy es lunes, inicio de semana. Feliz y bendecido día para todos. Pues el día de hoy vamos a limpiar, empezar con la limpieza de la cocina, que está todo un caos. Ya ven que ayer fue domingo, ayer fue domingo y pues yo trabajé. Ayer sí salí muy cansada. Salí cansada y pues estaba, pues sí, las niñas recogen y todo, limpian, pero pues no limpian como yo. A mí me gusta y pues no más que ayer sí no lavaron trastes ni nada. Así que hoy me toca a mí. Pues tomos aunque los lave uno, salen porque salen. Así que déjenme pongo. Vamos a empezar a limpiar. Así está, miren. Aquí, miren, compré esta en una yarda. Es una galletera. Nada más que aquí la puse y yo también le tengo que acomodarla. El otro día hasta aquí llegaron estos frijoles que fui al mandado, hasta ahí llegaron. Mi licuador está limpia, la tengo que alzar. Eso va dentro de la tapadera que va dentro del microwave. Aquí voy a acomodar estos trastes. Y tengo para fregar. Aquí este es el pollo que puse a descongelar. Para hacer la comida. Y pues aquí así está. Aquí está todo así, miren. Todo. Esta es mi estufa bien cochita. Tengo todo esto para lavar. Aquí tengo unos panques que hice en la mañana para desayunar. Y así, así está. Así que, déjenme pongo a limpiar. ¡Gracias! 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 Pues ya miren, ya quedó mi cocinita lista. Era poquito lo malo que ocupaba. Ya le di su limpiadita. Ya está, ya. Ya quedó. Ya le di también su limpiadita a la estufa. Y aquí tengo ya descongelando mi pollito. Y ahora vamos a prender esta velita para que vuela bonito aquí. Miren. Esta velita les cuento que la compré el año pasado cuando salió la... Cuando salió el otoño y el Thanksgiving la compré. Me costó barata ya. También porque estaba... Por eso está así, miren, quebradita. Porque ya fue de las últimas cosas que quedaba en la tienda que voy a la comida. Ahí la compré y vean. Vamos a ver qué olor tiene. Así. Y pues así está. Tengo mis toallitas. Puse esta calabacita aquí. Que se me hizo bonita ahí. Se me hizo muy peroncito. Y así. Lo demás. Todo está igual. Todo mi cocina está igual. Están mis trastes que los voy a poner a... Me voy a poner a acomodarlos ahorita que se sequen. Y también tengo esta mesita que no les he enseñado. Es donde ahorita comemos. Porque mi comedor pues ya lo tengo arreglado. Y pues aquí como siempre. A veces comen unas y luego otras así. Es muy raro cuando comemos todos juntos. Entonces. Así que. Voy a estar. Voy a estar a... Esta mesita. La voy a hacer. Es como una islita aquí en medio. Tiene banquitos. Y lo que voy a hacer. La voy a estar restaurando. Le vamos a cambiar también el papel tapiz. Va a ser negro. Como el que puse en la cocina. Así. Miren. Nomás que no me alcanzó. Nomás le puse este pedazo. Por eso le tengo estos mantelitos. Pero. Vamos a restaurarla. Va a quedar bien bonita. Va a quedar como nueva. Pues ahora chicas. Aquí como ven. Que ya me dio hambrita. Y pues. Me voy a hacer un atuncito. Ahí rápido. Para comérmelo. Con unas galletitas. Así que. A cocinar. A cocinar. A cocinar. A cocinar. A cocinar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así me amanece un día después, ya el día que descanso, siempre así está. No más que ahorita acabo de llegar de Walmart y les quiero enseñar unas cositas que compré. Y vamos a poner bien bonita la mesita de aquí del centro de la cocina que es como una islita. Este, pues vamos a ponerla bien chula. Así que la vamos a renovar para que se vea hermosa. Así que acompáñenme, se las voy a enseñar. Bueno, miren, así está la mesa ahorita. La voy a recoger, ya la recogí. Así la tengo, le puse ahí. No más que aquí ahorita, como tenía este viejito, igual que tenía antes la cocina. Entonces ahorita no más que le había puesto estos tapetes. Pero ahorita ya le voy a quitar estos tapetes y ya le voy a poner, la voy a forrar con papel igual que el de la cocina. Para que sea igual, nomás que ahorita ya, ahorita ya, como les digo, acabé de venir de Walmart y entonces ya compré el papel. Bien, así que aquí lo tengo y ahorita me voy a poner a hacerla. Voy a quitar todo esto y a limpiar. Voy a quitar todo esto y a limpiar. Este es para las chicas que me preguntaron en unos comentarios que si no se despega con agua este papel, este pues sí, es papel... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero pues no se despega. Yo ya tengo muchos años con este, este fue el primero que puse también en la cocina y aquí. Y pues no, miren, ya tiene como unos tres años y pues no se despega. Ya vieron este, apenas lo pegué y ya no pude despegar eso porque no va a batalla, va a hacer batalla. Pero no, no le entra el agua ni nada, queda como bien, queda bien selladito. Así que está bien, se los recomiendo. Este lo compré en Walmart. Este también. En Walmart hay de muchos. Este lo compré en Walmart, me costó 6.99 me parece. Y pues, pero pues sí, no, no se caen, no se quitan, no tengan apuro de que se les vaya. Queda muy bien, se los recomiendo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Así quedó ya. Así quedó ya la islita. Ahorita voy a ponerle a los banquitos. Y luego le voy a dar su pintada blanca. Ahorita no, pero en estos días le voy a dar su retocada blanca. Y así va a quedar los banquitos. También ahorita les voy a poner... También los voy a forrar para que quede todo un juego igual que la cocina, miren. Este es papel que saqué ahorita de basura de esto. Ahí están mis trastes limpios. Esto ahorita también lo voy a alzar. Así que... ¡Seguimos! ¡Suscríbete! 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 Aquí está el banco. Ya quedó así. No creo que ya quedó muy bien. Ahora vamos por el segundo a ponérselo ahora de otro modo a ver qué tal. Ignoren todo el basurar porque ahorita voy a ponerme a barrer. Nomás quiero acabar de esto porque estoy sacando basura. Pero miren, aquí está ya. Quedó bien con muchas bombitas. A ver el otro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Si me quedo bueno, todavía buen pedazo de este papel y pues ya ahora si era nomás lo que me faltaba poner la mesita, corrar la mesa y todo para que se viera bonito igual que acá que la cocina para que ya quedara bonita. Así que déjense las muestras. ¡Muy bien! Pues miren, les voy a enseñar algo que ahorita compré en Walmart. Que ahora este fin de semana en mi trabajo me dejaron, fueron 22, como 27 dólares me dejaron de propina. Y lo que hago, dije pues, yo los alzo, yo los alzo las propinas. Y pues esta semana les digo que me dejaron como 27 dólares por ahí. Y ahorita que fui a Walmart vi algo que me gustó y lo compré. Dije, dije, lo voy a comprar así, ya me quedó un recuerdo, digo, bueno, eso lo compré con mis propinas, con mi propina, ¿verdad? Así, cositas que veo y digo, con las propinas los voy a comprar. Les voy a enseñar lo que compré. Me encantó y lo compré porque dije, luego, luego estoy, ¡ay! ¿Por qué no me la compré? Lo mismo pasó con mi cazuela que tengo de calabaza. Un año no me la compré, ya me la compré hasta después. Y decía, ¿por qué no me la compré? ¿Por qué no me la compré? Ya me la compré hasta el siguiente año y ahorita les voy a enseñar lo que compré. Una, dos, tres, ¡tarán! Miren, chicas, compré esta hermosa. Es como para las ensaladas, no es cazuela. Es como para una ensaladera. Es como cuando hace una sopa de codito, sopa fría o algo, pero también se puede meter al microwave. Aquí dice, miren, yo le estaba leyendo. Ah, se puede meter al microwave. Este, también al, al, al horno. Miren, aquí dice al horno. Puedes usarlo diario. También lo puedes meter al, a la lavadora de trastes y al microwave. Pues, sabe. Miren, y está tan hermosa. Así es, siren. Es esta. Es un color como gris, entre gris y beige, así revolcadito. Y estas me gustan porque, no sé, son como de barro estas hojitas. Están muy bonitas. Ahí en Walmart las venden. Y me salió en 19.99. Pero, pues, aquí pagamos taxis, ¿verdad? Me salió, en, me salió como 21 dólares. Por ahí, 21 y algo. Pero sí, miren. Está hermosa mi cazuela. Mi cazuela. Pues, sí, es como una cazuela. Déjenme la destaco. Está bien grande, ¿eh? No crean que está chiquita. Miren, está bien bonita. Bonita, bonita. Aquí está. Miren. Miren mi mano. Déjenme muestro. Miren mi mano. Está grandota la de esta. Está grande. Miren. Qué bonito está. Qué chulada. Ay, está bien bonita. Miren. Y, pues, así está. Miren, les voy a platicar algo. Ya tengo inquilinos aquí en mi casa. Miren, se las voy a enseñar. Miren, tengo esa inquilina ahí. Y, miren, se llama Mía. Pero, también tengo estos, miren. Aquí está la jaula de Mía. Y la jaula de los otros. Y acá están los míos, miren. Aquí están. Y les digo, y les digo que es bien vaga porque, miren, dónde anda. Es bien vaga. Es bien vaga porque picotea todo. Y ahorita lo que hizo, les voy a enseñar qué fue lo que, qué vagancia. Diario me hace vagancias. Yo tenía mi biblia ahí. Y se la acabó de que toda me la mordiste. Tenía mis espejos ahí también. Y de que tanto que me los picó también ya los quité. Porque ya me los tenía bien picoteados de la madera y los tuve que quitar. Entonces, ahora que estaba decorando la sala, agarré y puse estos, estos espejitos para velas. Los puse aquí. Y entonces, a esto les puse una vela. Pero miren qué es lo que pasó. Miren, cómo me la tienen. Ya se la acabó. Esa. Y también la que estaba aquí, miren. Nomás que ya la quité. La quité, pero vean ya. Todo lo que, cómo las mordisqueó. Miren. Así que, pues la dueña tiene muchas cuentas pendientes conmigo. O sea, mi hermana, miren. Tiene mucho que, tiene mucho que pagar. Ay no, les digo con esa mía. Pero, y sí, allá está ahí. Allá. Allá. ¿Eh, niña? Mía. Vaga. Bien vaga. Vaga, vaga. Mi niña, la más chiquita, andaba de ahí de lata que quería. Quería una. Quería un goto, un perico, un no sé qué sea. Y ahora que ve, que tenemos esta aquí de visita. Este, ahora me dice que ya no, que ya no quiere. Dice que ya no quiere porque son muy vagos. Dice que ya no, ya. Ya no, ya desistió de eso. Porque era una joda que siempre me daban. Ay no. Pues bueno, miren. Aquí está este niño también que no me deja en paz. Aquí está, miren. Max. Déjenme. Déjenme. Pongo a ser ahora de comer. Así que, bye. Nos vemos luego. Y si no, aquí nos despidemos en este video. Dios me los cuide y me los bendiga. Les invito a suscribirse. Regálenme un like. Y compartan. Y nos vemos para la próxima. Bye.